Bienvenidos de vuelta. El Grupo de Medios de China ha iniciado la grabación de la gara anual para la fiesta del medio otoño que este año se celebra el 21 de septiembre. El escenario principal del espectáculo será la ciudad de Xichang en la provincia suroccidental china de Sichuan. La gara fusionará elementos de cultura tradicional china con expresiones artísticas contemporáneas para deleitar a la audiencia. Veamos en el siguiente reportaje algunos detalles del espectáculo. Conocida como la ciudad de la luna, Xichang se ha convertido en la localidad elegida para el escenario de la gala de la fiesta del medio otoño. Los orígenes de este festival, uno de los festivos tradicionales más importantes de China, tiene su origen en la antigua leyenda de Chang'e, una mujer que voló a la luna para convertirse en diosa. Xichang desempeña un papel importante en el programa de exploración espacial de China, ya que alberga una de las principales estaciones de lanzamiento del país. Desde esta localidad han despegado las misiones Chang'e hacia la luna. La gala continuará exhibiendo elementos románticos muy característicos de los espectáculos previos del medio otoño. Los artistas y presentadores esperan ofrecer al público de todo el país es una experiencia inolvidable. Hoy llevo puesto un traje festivo típico de las mujeres de la Inastea Song. Mi tocado plateado es muy pesado y la flor es de verdad. Celebridades de internet como Ting Chen han sido invitados a participar en la velada. Este influencer escribió una felicitación en lenguaje tibetano que en el idioma chino significa longevidad. La prefectura autónoma I de Lianshan, en Sichuan, es otro de los paisajes destacados del espectáculo. El escenario se ha instalado a los pies de las montañas y en las inmediaciones de los ríos de la localidad. Me emociono mucho cuando estoy en casa, por eso estoy muy contenta hoy. La vida cotidiana de los habitantes también formará parte del evento. Solíamos vivir en las montañas, ahora vivimos en las nuevas casas del pueblo. Miren estas preciosas casas. Combinamos las actuaciones que se realizarán en los escenarios secundarios con las del escenario principal para ofrecerle a los espectadores una experiencia inmersiva. Además, hemos invitado artistas e intérpretes muy queridos por la audiencia de todo el país para que se adentren en los pueblos y comunidades y experimenten la vida de los residentes locales. El director añadió que el espectáculo incluirá elementos de actualidad como los Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020 y los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing de 2022. CGTN, en español. Gracias. Gracias. Gracias.